Buenos días, espero que me estéis todos viendo y escuchando bien. Voy a compartir pantalla con la presentación que utilizaremos hoy. Perfecto, ahí lo tenemos todo. Me arranco también mi reloj y vemos ya que estamos con 15 minutos para contaros la ponencia que os traigo hoy. Como veis, el título es Design Thinking para una Economía de Impacto. Es decir, cómo podemos crear valor para los usuarios, para nuestros clientes, pero también para la sociedad. Gracias, ¿vale? Antes de todo, dar las gracias a la organización. Evidentemente, estoy súper contento de que sea la segunda vez ya que participo en Agile Trends. No sé cómo lo he hecho, pero estoy aquí. Así que muchísimas gracias por la invitación y por la confianza. Quiero empezar ya sin perder tiempo, yendo directamente a una frase que yo creo que es más que inspiradora de un personaje que si no conocéis, os recomiendo encarecidamente que bucéis en su vida, en qué ha hecho y en qué cosas y en qué legado ha dejado a este mundo. Que es el señor Richard Buckminster Fuller. Fijaros que él tenía una frase, una especie de propósito en su mente, que guió toda su vida. Es decir, dedicó absolutamente toda su vida a pensar en esta frase. Imaginaros, es una persona que de formación es arquitecto, que se dedicó obviamente también a la arquitectura y el diseño, pero que toda su vida se dedicó a pensar en esto. ¿Tiene la humanidad alguna posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta Tierra? Y si es así, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro, visto esto, eso era un poco catastrófico. Fijaros si el señor Fuller llegaba a estar vivo en estos tiempos con la que tenemos ahora mismo alrededor. Pero fijaros que era una duda porque esta persona, desde hace ya muchos años, en pleno siglo XIX, ya estaba dando arriba y abajo mensajes de sostenibilidad. Hablaba de sostenibilidad, hablaba de diseño, hablaba de la responsabilidad que tienen las personas que diseñamos con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con las generaciones futuras. Y lanzaba además un mensaje en una persona muy optimista, el señor Fuller. No siempre fue muy claro en su forma de expresarlo, de forma de escribir, un hombre muy prolífero también en la escritura, pero no siempre era muy claro en la hora de expresarse. En cambio, sí que ha tenido algunas frases también muy célebres que mostraron también su lado optimista respecto a esta pregunta. La más conocida es esta y además atribuida a lo largo de la historia, atribuida a 20.000 personajes distintos, aunque el origen está aquí, en el señor Buckminster Fuller, que dice la mejor manera de predecir el futuro es diseñarla. Es decir, es decir, oye, seremos capaces de sobrevivir como especie en este planeta, tal y como lo estamos tratando ahora mismo, tal y como lo estamos maltratando, con nuestra forma de hacer, de diseñar cosas que no se pueden reutilizar, que no se pueden reciclar, ¿vale? Pero siempre es una perspectiva orientada a esto. Hay una opción, hay una posibilidad en el horizonte, está en nuestras manos. Es decir, no nos dediquemos a ver, a hacer esta predicción de si seremos capaces o no. Diseñémoslo, hagámoslo para que sea posible. Y ese es el arranque de la ponencia de hoy, porque si os fijáis, vamos a hablar de varios temas, pero que al final van a estar todos concurriendo en el diseño, en el diseño y en el design thinking, que es también lo que va a acordar este track, ¿no? Y fijaros que vamos a hablar para ello de sostenibilidad. Hablaremos también brevemente del pensamiento sistémico, hablaremos de modelos económicos necesarios ahora mismo y que sí o sí se tienen que abrir paso en nuestro contexto actual. Y por supuesto hablaremos de diseño, cómo se mezclan todos estos conceptos de sostenibilidad, pensamiento sistémico, economía y diseño. Y empezamos hablando de la sostenibilidad, ¿no? Y desmitificando un poco este concepto en el que parece que cuando oímos la palabra sostenibilidad, enseguida se nos viene a la mente naturaleza, animalitos, plantas, paisajes, ¿vale? Y es cierto, es decir, sostenibilidad es también hablar de esto, pero es sobre todo hablar de esto. Es decir, la sostenibilidad va de que las generaciones actuales podamos satisfacer nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer que las generaciones futuras puedan hacer lo mismo, que tengan al menos las mismas opciones que nosotros para hacer esto. Y esto es lo que evidentemente a lo largo de la línea del tiempo vemos que a grandes pasos nos estamos cargando. Por tanto, hablar de sostenibilidad es de esto. Y esto significa que tenemos una opción, como ya el señor Fuller predecía el siglo pasado, tenemos ahí una opción muy importante y es que todo lo que hagamos, ¿vale? Todas nuestras decisiones tienen siempre un impacto. Puede ser positivo o puede ser negativo, pero siempre tienen un impacto. Por tanto, todos nosotros, todas las personas que estamos en diseños, que nos acercamos al diseño de producto o de servicios, los que estamos involucrados en una compañía que genera valor a los clientes, ¿vale? Todos tenemos una oportunidad de ser parte de un futuro más sostenible, ¿vale? Aquí, acordaros de las palabras del señor Fuller, ¿vale? Tenemos la opción de diseñarlo, de crearlo, con todas las decisiones que tomamos en nuestro día a día. Por tanto, la sostenibilidad ya no es algo que sale en la tele o que hacen las ONGs o que gritaban hace años por las calles algunas comunidades de hippies o de... No, no, no. La sostenibilidad es algo que aplica a todos nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente todos nosotros estamos aquí, en esto que el señor Fuller llamaba la nave espacial planeta Tierra, que se mueve en un universo que es mucho mayor y que es donde nuestro hogar y que debemos cuidar. Es decir, todo esto tiene que ver con un montón de sistemas que interactúan entre sí y todo se conecta, ¿no? Pero claro, para poder entender mejor todo esto, necesitamos tener visión sistémica, entender qué es esto de la visión sistémica. Por eso nos adentramos ahora en el siguiente pequeño módulo en el que os contaré qué visión es esta sistémica que debemos aplicar y aprovechar para nuestro diseño. Pensemoslo. Todo, como decíamos ahora, está compuesto de un montón de sistemas. El planeta está compuesto de un montón de sistemas y todos están interactuando, hay dependencias entre ellos, interacciones, ¿vale? Todo está interconectado. Fijaros que ahí solamente os hago un pequeño dibujo muy básico de esto que se denomina el Overlapping System, que es como varios sistemas se van solapando entre ellos y empieza a haber conexiones, ¿no? Lo he reducido para que sea gráficamente asumible y no hacer en una maraña de flechas, pero fijaros cómo una persona puede tener una necesidad que intentamos saciar o cubrir a través de un producto. Ese producto puede tener un impacto en las personas, puede tener un impacto a su vez en otro sistema que está muy por encima, que es el planeta, ¿vale? Imaginaos que yo para dar respuesta a vuestra necesidad de alimentación, genero todo con millones de plásticos, ¿vale? Y ya el alimento en sí tiene una serie de productos que son no muy recomendables para tu salud, pero que son permitidos. Yo cuando hago esto y te lo entrego, tú como persona recibes un impacto, en este caso negativo, para tu salud, esos plásticos acaban donde sea, a veces desgraciadamente en el mar, eso tiene un impacto en el planeta, ¿vale? Es decir, todo está conectado, todo tiene conexiones, nos guste o no y queramos actuar sobre ello o no, pero todo está conectado, ¿vale? Por tanto, ¿qué genera todo esto? Genera un mundo especialmente complejo. Un mundo especialmente complejo en el que no podemos actuar con reduccionismos. Esto es la norma número uno de cómo afrontar la complejidad, ¿no? La complejidad se afronta con complejidad. No puedo ser reduccionista. Y, por ejemplo, hay ejemplos aquí de cosas que hacemos a veces, que son claros ejemplos de visión sesgada o reduccionista. Por ejemplo, el reciclaje. Reciclar está muy bien. Es un paso enorme respecto a los modelos mucho más antiguos en los que todo esto acababa inundando vertederos y vertederos de productos que destruyen todo. ¿Reciclar es importante? Sí, pero el reciclaje valida el desperdicio. El hecho de que validemos millones y millones y millones de botellas de plástico de agua significa que estamos validando que sigamos produciendo botellas de agua de plástico. Porque como ya tenemos aquí el reciclaje, problema solucionado. Bueno, sí y no. Esto es una visión muy reduccionista. Esto es una visión de no intentar verlo, como vamos a ir viendo ahora en los siguientes slides, desde una visión sistémica. Por lo tanto, ¿es útil el reciclaje? Sí, pero como parte de un todo y de otro tipo de medidas. No de forma aislada. Porque si no, es intentar solucionar un problema que es muy complejo y que a nivel sistémico está interconectado con un montón de temas más de una manera demasiado simple. ¿Qué supone esto? ¿Qué nos supone esto como sociedad, como especie humana? ¿Qué nos supone todo esto? Pues claro, nos supone que ni más ni menos tenemos que retar uno de nuestros grandes sesgos cognitivos, que es el del status quo, es decir, por norma, nos gusta la calma, nos gustan las cosas que conocemos, nos gusta lo que hay y si no es muy amable, pues a veces miramos hacia otro lado porque preferimos muchas veces esto a lo que es luchar por cambiar, lo que es de repente darle la vuelta a todo esto, empezar a pensar de otra manera, empezar a fabricar, empezar a construir y entregar de otra manera. ¿Por qué? Porque entendemos el coste del cambio, es decir, sabemos que esto nos va a costar y sabemos que cambiar la forma de hacerlo implica costes no solamente económicos sino también de esfuerzos de mentalidad, de cómo se enfoca todo, de cómo se plantean las cosas. Entonces, uno de los primeros retos en este aspecto, desde luego, pasa por aquí. Intentar retar, intentar superar ese sesgo cognitivo de status quo que nos arrastra especialmente con esa temática. Pero esto ha sido una de las cosas en las que la industria ha aprovechado durante muchos años y sigue aprovechando. Claro, como con modelos económicos de producción lineal, modelos que desatienden el impacto en el planeta y en sus consecuencias y que lo que buscan, evidentemente, es generar productos que satisfacen necesidades, que son muy atractivos, pero intentando que no pienses en qué impacto va a tener esto. Fijaros que os comparto yo algún dato reciente de información financiera de MarketWatch donde nos cuentan que de media, de media, los consumidores renuevan sus móviles cada 15 meses y que la vida útil, más o menos, de un celular es entre 18 y 24 meses. Obviamente, puede que todos tengamos móviles que han durado 4 años, 5 años, pero de media estos son los datos. Y de cada 10 teléfonos móviles viejos que se dejan de funcionar y que dejan de usarse, solamente uno se recicla. Claro, ¿qué pasa con los nuevos restantes? ¿Dónde están? Esos 5, 6 o 7 metales diferentes que lleva cada uno de estos teléfonos, ¿dónde están? Pues esa es la gran parte oscura del diseño que hemos querido aprovechar. Aprovechar durante mucho tiempo porque esto genera dinero, mueve la máquina, pero desatendiendo, evidentemente, al impacto que tiene esto. Si queremos cambiar las cosas, necesitamos irremediablemente un nuevo modelo económico. Y hablamos de economía, ¿y qué es un nuevo modelo económico? Aquí hablamos de lo que se denomina la economía de impacto. ¿Qué es la economía de impacto? Os lo trato aquí con un gráfico muy básico, pero su foco es el máximo rendimiento económico para negocio, es decir, vamos a sacar dinero, las empresas seguirán generando productos, servicios y ganando dinero, obviamente, pero también entre sus objetivos, entre sus intereses estará generar impacto y beneficio social, medioambiental, es decir, beneficiar también a ese entorno donde están nuestros clientes. ¿Quién nos da a nuestros clientes? ¿Quién es nuestro proveedor de clientes? Esto, llamémoslo planeta, ¿vale? Pues este que es el que nos da a los clientes, que a su vez nos genera a nosotros unos beneficios, es a quien también hay que devolverle ese impacto, a quien también hay que devolverle ese favor. Y esa economía de impacto va de esto, ¿vale? Generamos dinero, generamos negocio, pero generamos también beneficio para la sociedad, para el medioambiente, para el entorno, ¿vale? Porque todo está conectado, ¿vale? Y si quiero cuidar mi negocio, he de cuidar que en el futuro siga habiendo buenas condiciones, personas vivas que han superado ese primer rato que nos comentaba Fuller, de seguir vivos en este planeta, y las mejores condiciones para que el negocio siga funcionando. Es también una cuestión de lógica. ¿Y dónde pongo el ojo? Bueno, afortunadamente en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas hacía mucho tiempo que nos ha planteado 17 objetivos, digamos, los más básicos de desarrollo sostenible. Aquí tenemos muchos ejemplos de hacia dónde deberíamos estar buscando el impacto positivo también en los productos que somos capaces de entregar. Fijaros en el 7, fijaros en el 9, fijaros en el 12, son muy claros, ¿vale? Producción y consumo responsable, es decir, todo esto que estamos hablando, hace mucho tiempo que nos están diciendo, por favor, pongamos foco en esto, hagamos un esfuerzo y no esperemos que sea solamente campañas políticas o decisiones políticas o de ONGs las que intenten dibujar o disparar a estos 17 objetivos para trabajarnos. Es cuestión de todos. Afortunadamente se está produciendo un despertar por parte de la población y las empresas que abre un horizonte de esperanza. Fijaros como en la última encuesta de Deloitte en este aspecto de 2020, he subrayado aquí en Rosa, una que me parece súper importante, que dice que la generación, los millenials y la generación Z cada vez más empiezan a preocuparse por cómo cuidan sus empresas, las que ellos compran, perdón, las empresas o las marcas a las que ellos compran, cómo están impactando, cómo están dándose cuenta de todo esto. Y fijaos que a nivel empresarial también surgen sellos como este de B Corporation, donde se va midiendo empresas que tienen entre sus objetivos estas economías de impacto. Por lo tanto, esto nos pone sobre la mesa un importante reto a la de afrontar el diseño. Y ahora entramos con la fase de diseño. Os decía antes, estamos en una relación reflexiva. Nosotros diseñamos el mundo, el mundo nos diseña a nosotros. No podemos poner solamente el foco en las personas, en el negocio, en sus necesidades. Tenemos que mirar también productos que generen impacto en el entorno, saliendo de ese lado oscuro del diseño que solo se preocupa del negocio y de la hora, y procurando soluciones a los problemas de nuestros clientes, creando un negocio y un mundo sostenible para los que más queremos. Como en organizaciones en las que se cuide una cultura exploradora. Con una nueva mirada del diseño en la que no solamente tengo que saber quién es nuestro cliente y empatizar con sus necesidades, sino también poner esas necesidades en un contexto sistémico, de sistema. Cómo ese problema o necesidad está relacionado con otros problemas o necesidades. Descubrir somos capaces de ofrecerle valor, pero también cómo también cuando entregamos valor somos capaces de entregar valor y de impactar positivamente en esos sistemas que hayamos mapeado también al mapear el problema del cliente. Es decir, mapeo sus necesidades y cómo relaciona con los demás sistemas y qué otras necesidades están conectadas, entrego valor para resolver ese problema, pero también para impactar en esos otros sistemas y en esas otras necesidades que están asociadas. Este es un planteamiento que hemos tenido que contar un poquito deprisa, pero lo que voy a hacer, que ya sé que estoy con el tiempo vencido, es dejaros aquí este QR para que podáis capturar, para que nos vayamos a la web y ahí sigue la discusión con un artículo que hemos hecho y publicado justo ahora en directo para vosotros, para que podamos hablar de esto. Siento la brevedad, es el tiempo que tenemos, me ha encantado poder colaborar con vosotros y cualquier cosa que queráis y os apetezca seguir hablando de esto, esperamos que ahora en el debate y posteriormente podamos hacerlo y seguir hablando de ello. Un placer y muchísimas gracias. 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 Gracias.